Somos un grupo espectacular, estamos muy unidos. Seguramente hayas escuchado a más compañeros decir que la unión que hay dentro es enorme y yo te lo vuelvo a decir, somos un grupo espectacular, confiamos y vamos todos a una y yo creo que eso luego se ve en el campo. Bueno, yo creo que ha salido un poco así, nosotros desde el primer minuto veníamos a ganar, es verdad que en la primera parte creo que nos ha faltado un poquito de profundidad, teníamos bastante el balón, pero nos faltaba atacar un poquito mejor los espacios y a partir del minuto, como tú dices, 70, creo que nos hemos volcado, hemos empezado a llegar por fuera, llegar por dentro, hemos estado muy bien posicionados, todas las segundas jugadas eran para nosotros y al final ha llegado ese premio con ese gol y con esa celebración y nosotros ahí dentro estamos muy unidos, la verdad. Nosotros tenemos muy claro el equipo que somos, que vamos todos a una, no le tenemos miedo a nadie, nos da igual el escenario, nos da igual el rival, jugamos siempre de la misma manera y así es como tenemos que afrontar todos los partidos de aquí en adelante, sabemos que lo próximo es el mundial, con mucha ilusión y con muchas ganas de representar a este país.